No he dicho antes, te lo he dicho antes, en cuenta del mundo, en cuenta del mundo, a ver, bueno, bueno, lo he hecho antes, venga, me llamo Esther, y yo me llamo Esther, y bueno, hoy hemos llegado, bueno, hemos llegado a un nuevo, y también vamos a generar un robot, y un videojuego, y también, bueno, vamos a generar un videojuego, ¿en qué consiste el juego? Tienes que encontrar, bueno, es un labirinto, que tienes que encontrar la salida. ¿Y ya? Vale.